¡Suscríbete! En Instagram, también en la mía, en la de Nacho, en la de BTV. La receta siempre está ahí. Gracias por haber venido a mi programa. ¡Feliz, feliz, feliz de estar acá a tu lado! Pasamos Divino y ahora sí, Esteban, vamos arriba con todo. Nosotros nos encontramos el próximo sábado aquí en la pantalla de BTV con mucho más. Karina con vos. ¡Chao! ¡Opa! Muchas gracias. Karina con vos. Esteban, Maritos. En vivo. Si me miras yo me muero Y si no me muero igual Hace mucho que les pelo que me muero de esperar No me digas que estoy loco No me quieras convencer Todo me parece poco Si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me duele la cabeza Cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me duele la cabeza Cuando no la puedo ver Cuando no la puedo ver Muchacho ¡Vamos ahí! Que me borracho bien Que borracho Bien borracho Bien borracho Pa' olvidarme de su amor Eso Esteban Britos En vivo Muy buena Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!